un solo pensamiento la hoja es sabia ha hecho del río su amigo y ahora navega sobre él preparada y dispuesta a ir allí donde él quiera llevarla así como situaciones habituales y comunes emociones únicas que tú solo vives que tú solo conoces algunas son solo parte de la rutina algunas son solo parte de la casualidad de importancia solo para ti lo que la oruga llama su final llámalo tú maiposa en la vida todo es costumbre o pasiva reciclación transfórmalo en aventura renuncia a esa zona gris de la mediocridad activa el deseo de triunfo ante una situación cualquiera nunca te des por vencido adelante con confianza cada día más consciente cada día más valiente un solo pensamiento la hoja es sabia ha hecho del río su amigo y ahora navega sobre él preparada y dispuesta a ir allí donde él quiera llevarla la batalla el poema de carlos matias pensamiento 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 Gracias por ver el video.